¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chemo E2. Acabamos acá de pelear y ganarle a estos tres tipos que me costó bastante. Pero tenemos que seguir para ver si nos encontramos con este tipo en el cazatalentos. Ahí está. Calle Dragón, vamos. A la noche cerca, Calle Dragón. ¿Qué edad es? Vamos a dejar que el tiempo avance. Si es que nos da la opción, me imagino que sí. Esperar. Bueno, por lo menos conseguimos la atención de este tipo. El cazatalentos se ha puesto en contacto conmigo. Ir a Calle Dragón esta noche. Aquí estoy. Cazatalentos. ¿Dónde estás? Oh no, no era para acá. ¿O era para el otro lado? ¡Ah! Es como decía ahí Calle Dragón, yo pensé que estábamos en la calle. Pero me parece que hay que pasar ese portón que hay ahí. Espera. Media vuelta y nos vamos nuevamente hacia acá. Calle Dragón. Casa Talento. ¿O hay que salir acá? Esta es la calle de la primera que es cuando vinimos a Kowloon. Casa Talento. Hola. Ahí va a aparecer. Yo te sigo voy a atacar. ¡Ah! 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 Yo te sigo voy a atacar! ¿Esto es? ¡No te pierdas! ¿Eh? La historia es después de eso. Recibí tres fotografías. Debo vencer a estos luchadores callejeros. ¿Qué hacen aquí niños? ¿Solos? ¿En la noche? A ver, voy a preguntarle a alguien, pero no creo que en este barrio peleen mucho. Ah, aquí me estoy devolviendo, pero a lo máximo. Es para el otro lado. Permiso, permiso. A ver, voy a preguntarle a esta niña simpática que es más. Anda caminando por acá. Hoy no puedo preguntarle. ¿Y por qué no me sale la opción para ocupar el... Oh, ¿y por qué no puedo? ¿Cómo no puedo hablar con nadie ahora? Ahí sí me salió. Ay, qué raro. ¿Qué es eso? Ah, son las fotos. Me imagino son las fotos. Se ven todas distorsionadas acá. Ya preguntemos por... Toda la razón. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Preguntar en rings de lucha. Permiso, permiso. Permiso. Oh, justo se metió una polilla. Oh, perdón. Yo me decía que estaba cargando allá. Se desapareció la famosa polilla. Barrio de los mil blancos. Barrio de los mil blancos. Bueno, ¿no me suena? No lo encuentro. A ver. ¿Antigua qué? ¿Antigua fábrica? Oh, tengo muy mala memoria o nunca he estado acá. No recuerdo haber estado aquí en Antigua fábrica. Ah, están peleando ahí. Aquí mismo tengo que preguntar. Ah, está el mexicano. Ah, está el mexicano. Ah, no sé. ¿No se conoce a este hombre? Este es el Rod Santo. ¿Dónde está? ¿Lo entiendes? Teniendo en el Tuzakuro en el Tuzakuro. ¿Tuzakuro? Ah, ya. Vamos a ir a Yamcharo. Vamos a ir a este camino y vamos a ir a Yamcharo. ¿Dónde está? Entendido. Gracias. Qué amable el luchador mexicano. Barrio de los mil blancos. Dijo, sigue derecho por aquí. ¿Será aquí? A ver si este tipo me ayuda. ¿Eh? ¿Eh? Gracias, buen hombre. Barrio Dim Sum. Ah, hay tanto barrio aquí y tanta carga también que... se carga muy seguido para entrar a las distintas zonas de la ciudad. O del pueblo, o del distrito, o del pueblo, o del distrito, o no sé qué. ¡De Kowloon! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Ya. Edificio Fénix, ¿cierto? ¿Cuál es este? No, aquí no ven. No, aquí no ven. No, es un callejón. Eh... No, estos son los cabezas amarillas. Uy, que se ralentiza acá. ¿Quién me ayuda? Mira, Joey. Joey. ¿Qué es? ¿Eh? ¿No se conoce a este hombre? Él está trabajando en la Street Fight Street. ¿Es verdad? No, no es verdad. Vámonos. Vámonos. Vamos desde Yamcharo. Este hombre. Ah, ¿no? Entendido. Por aquí mismo. Gracias, Joey. Trabajando. 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 Uy, que se ralentiza acá. ¿Puedo hacer un poco? ¡Puedo! ¿Puedo hacer un poco? Lo que dice, no. Ay, no, lo dejo todo lo que me gusta. ¿Dónde está el griguito de Suzakuro? ¿Dónde está el lago? Llego. Entendido. Gracias. En la vuelta de la esquina, que esquina. ¿Ahí esta esquina? Parece que sí. ¿Para que hay un equipo acá? Parece que sí, porque hay un equipo acá. edificio fénix oito moriré o como a tachilleri que he ido está restringido le podemos preguntar a él para poder preguntar para que tu oito pertenido ele nunca sabe oito 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 para que tu oito Hay que tener 500 dólares de aquí. No hay nada malo, pero no hay trabajo. Así que no hay dinero. No hay nada de salir aquí. Entendido. Hay que preguntarte. ¿Tú? ¿Qué es lo que? Bueno... Hay que tener 500 dólares aquí. No, no. Bueno, que mal, que mal. Bueno... ¿Puedes ver este foto? ¡No! ¡Es un rato malo! Tendré que devolver algún ring de lucha y preguntar por los otros dos Me parece que voy a tener que laburar duro Tendré que jugar Por aquí, ah, pero aquí no hay Por aquí Casa del trueno, ¿dónde me metí? Ah, qué estupidez, qué estupidez No, carga demasiado, muy seguido, muy seguido ¿De qué es un mundo abierto? Sí, es un mundo abierto, tengo un montón de lugares donde ir Pero a cada lugar que uno va, se demora en cargar Iremos por acá Otra vez va a cargar Ya, barrio de los puestos, este es el que me dijo Joy Ahí llegan a la fuente, a la derecha, ¿cierto? Y este es el jardín, no sé cuantito Dancing Dragon No, es el dragón azul, algo así Ahí está la fuente Ahí está la fuente Aquí a la derecha Aquí, sí, ahí Small Dragon Garden Black Heaven Building Stargazing No Voy a preguntarle a alguien Deja preguntarle a este tipo No, 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 no Gracias No, 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 no ¿Eh? ¿Me? Sí, tú Ah, no Este es el señor que está buscando, pero a la Cielo de 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 la Cielo. Si te gustó, te vas a ir con el lado de la ciudad de la Cielo 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 de la Cielo. Gracias por ver el video. ¡Uff! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Naaaani! ¡Kinifun! ¡Solo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uff! No entiendo. ¿Y dónde ubico este tipo? ¿Pero es que yo veo que dice Jardín Pequeño Dragón, no Dragón Azul? ¡Acá está, po! Yo mirando aquí, Small Dragon Garden y él está acá. Blue Dragon Garden A ver, ¿cuánto hay que pagarte de ti? Mira, estoy aquí ¿Verdad? Ahora estoy segura el registro del registro A ver... A $1,000 dólares $1,000 dólares Oh... No, de nuevo Si te cambiaste, no te vayas $1,000 dólares, $500 dólares ¿Y de dónde vas a gastar tanta plata? O tendré que conseguir $500 dólares Ir donde el otro tipo Y ganarle Y que me den $500 dólares Y junto $1,000 Y voy donde... Ah, no sé Me queda uno más Que la chica Capaz que sea la más difícil Ah, si, son $5,000 dólares Y ahí Yo me voy de vuelta a Japón No sé... No sé... No sé... ¿Qué tal? No sé... ¿Esta mujer, no sé? ¿No sabes quién? Es un jugador de jambiado Pero discrimos para los espectadores de la calle ¿Qué tal? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? Hay algo que hay... Hay algo que hay... ¿Esta es la espalda? ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos... Vamos... Ay, 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 tanto dinero que hay que juntar, tanta plata, tanto dinero, tantos dólares, sucios dólares. ¿A quién le pregunto a este tipo? ¿No se puede salir por aquí? ¿No se puede salir por aquí? ¿En dónde está? Eran en el frente, en Gentenroo. ¿Gentenroo? Dejame entrar a la caja y salir a la llave de la calle. Hay que irse a la entrada del Gentenroo. Entendido. Gracias. ¿Y ahí cómo voy para allá? ¿No se puede ir por aquí? como que ya, vamos a buscar al edificio cielo negro a esta chica edificio cielo negro dijo cierto, a la derecha black heaven building, acá está lo bueno es que están relativamente cerca a los tres contendientes parece que se escuchan unos combos un poco más un poco un poco ¿qué es? un poco un poco un poco ¿y esta es cara? ¿dóquita? si volveremos a ver el 11 de abril o con la puerta del 12 hay una puerta de sacerdot ¿la puerta de sacerdot? bueno, ahora han podido desplazar o que mira Sí, sí, ¡gámbale! Nada. ¿Llego aquí al 12? No. Pero llego al 11 y subo 1, ¿cierto? ¡Chunyan! Vamos a ver qué tan buena es esta niña. Ahora subimos un piso y llegamos a la puerta del infierno. Ya, ¿dónde está la escalera aquí? Aquí está. Se ve a esta. Debería ser acá. El famoso edificio en ruinas. Hola. No quiero ni preguntarle para que me diga que son tantos dólares. No quiero preguntarle. ¡Ah! ¿Qué? Bueno... ¿No se conoce a esta mujer? Sí. Aquí está. ¿Es verdad? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Bueno... Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El premio por ganar un combate en metálico. Edificio Fénix. Edificio Fénix. Jardín Dragón Azul. Rodstone. Edificio Fénix. Entra el edificio Fénix. De Olalte. Greg Moore. Jardín Dragón Azul. El Jardín Dragón Azul está en el Barrio de los Puestos. Tenemos Juni Anne. Edificio Cielo Negro. Decimos segunda planta. Barrio de los puestos. Bueno. Me parece que... Está muy complicado esto. Tengo que así de así Ganar dinero para poder enfrentarme A estos tres tipos Vamos a bajar primero A ver, tengo que bajar Un piso Y aquí lo puedo tomar Me parece que voy a tener que hacer Lo mismo que hice Muy temprano en este gameplay Y es Ganar dinero un par de días Sin grabar los gameplays porque sería Muy aburrido Pero tengo que hacerlo Porque tengo que Hacer dinero Voy a tener que trabajar un par de días Para sacar por lo menos Dos mil dólares Más mil Más quinientos Son tres mil quinientos dólares De verdad no sé ¿Qué voy a hacer? Pero para probar Voy a ir a un ring de lucha cualquiera A ver si nos encontramos con uno Que no sea tan difícil A ver si nos puede dar Dinero A ver eso Pero es muy tarde Sí Creo que aquí Por aquí hacen pelea Donde no necesito dinero Para ingresar O sea En todo Necesito dinero 10 dólares 5 dólares 20 dólares Pero no 500 O mil O dos mil Como Xinyan Que parece La maestra De las luchas Vamos Vamos a ver Cómo nos va Con este tipo Este es el tipo Que no Que cuesta mucho Darle un golpe Me parece Bien 20 dólares ¿No hay alguien que está jugando a la mano? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hm! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ladieee! ¡Dó! ¿Me pegué? Si A ver, si lo vuelvo a desafiar ¿Eso es igual 20 dólares? ¿O parece que es más? O sea, ¿Tiene que ganarse con chi? ¿Tiene que ganarse? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tiene que ganar una fuerza a $ 30? ¿No está en serio? ¡Glasto! ¿Algo que haces? ¿Si teniendo una cosa, a un favor de cambio. Uy, no le he pegado nada y no me queda nada de tiempo Perdí lo que había ganado y me quedé con menos 10 dólares Ya, voy a tener que trabajar porque si me dedico a apostar y a pelear Voy a ganar y a perder, ganar, perder, entonces no voy a juntar nunca el dinero Ya, vámonos de aquí Van a ser las 11, ya me va a pedir seguramente que es la hora de dormir y nos iremos a casa Y a juntar el dinero, no queda otra ¿Qué vendemos aquí? Pero como venden carne, ni siquiera está refrigerada, está ahí puesta ¿Qué miran ustedes? Hola ¿Eh? ¿Eh? Ah, no ¿Qué dicen? No, no quiero ir contigo, gracias ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Van a ser las 11 10.59 Ya Va a aparecer Río y le va a sonar la alarma del reloj Ahí está Escondite de Ren Vamos a guardar Y como les dije Voy a ocupar unos días O un par de gameplays, me imagino Para juntar por lo menos 500 dólares A ver qué pasa No quiero pensar De que tenga que juntar 500 dólares Y vaya a pelear, por ejemplo, con el tipo más fácil, entre comillas Y pierda Pierda los 500 dólares O esa plata es solamente para ingresar Me parece que es solamente para ingresar Porque si es para apostar Puede estar ahí hasta que cumpla 80 años Esperando Enfrentarme a los tres tipos Así que No le aguardé, ¿cierto? Ya, entonces lo dejamos hasta acá Yo como les dije voy a ganar dinero Cuando yo lo tenga Voy a volver a grabar los gameplays Para no Para hacer esto más dinámico Para Para que sigamos la historia correctamente Así que nos vemos en el siguiente episodio ya Con nuestro dinero Y poder enfrentarnos al tipo más Asequible, entre comillas De los tres que tenemos que enfrentar Bueno amigos, nos vemos en el siguiente episodio de Zenmue2 Adiós